¿Que con cuál lo he pasado peor? Depende. Si es internet, pues te puedes encontrar cosas que no quieres y si es el sexo también te encuentras cosas que no quieres. ¿Cuánto es lo máximo que he estado sin internet? Pues hasta hace muy poco. Bien, ¿y cuánto es lo máximo que he estado sin sexo? Pues creo que siempre, de siempre. ¿Y con cuál le he pasado peor? Sin internet y sin sexo, ¿con cuál le he pasado peor? Bueno, en internet lo hemos pasado un poquito lo primero más, pero luego se coge bastante bien. ¿Qué te da internet que no te dé el sexo? Pues internet tiene muchas fantasías que no puedes tener en el sexo. Que en el sexo algunas veces puedes llevar tus fantasías a cabo y otras veces no. ¿Qué te da internet que no te dé el sexo? Puedo soñar más. Puedes imaginarte cosas. Es que ahora mismo ya el sexo ya como que no... ¿Qué me da internet que no me da el sexo? Películas. ¿Qué te da el sexo que no te dé internet? Más calorcito. ¿Qué más difícil, ligar o darte de baja en el ADSL? Ligar es mucho más difícil. ¿Por qué? Ligar es muy complicado. Las tías son muy difíciles. ¿Qué más difícil, ligar o darse de baja en el ADSL? Hombre, ligar es bastante fácil, hombre. ¿Es más fácil ligar? Para mí sí. Ah, es un sexímbolo usted. Bueno, tiene paso. ¿Qué más complicado, ligar o darte de baja en el ADSL? Darte de baja en el ADSL. Ah, o sea que tú ligas muchísimo. Yo, bueno, tengo buenas dotes. ¿Qué quieren que les diga? Yo sigo prefiriendo internet al sexo. Está bien, no me va a llevar el desayuno a la cama. Bueno, pero por lo menos no me va a despertar con los ronquidos. Me vine aquí porque este reportaje me ha hecho entrar en calor. Estamos como más cachondos, diríamos, en mi país, ¿no? Sí, aquí también. Aquí también se dice cachondo. Cachondo es una palabra española, ¿eh? Ah, ¿en serio? Bueno, nosotros como los argentinos creemos que inventamos todo. Yo digo que es cachondo, es argentino. Pero bueno. Pabrito, yo sé que vos solamente utilizas el modem para apoyar el cubata, ¿no? Pero a una vez, ¿utilizaste el cibersex? Eh, bueno, sí, claro que sí. Mira, ayer mismo lo practiqué y estuve toda la noche abrazado a la pantalla del ordenador. Yo creo que no es solo cibersexo, es ciberamor. ¿Tú qué piensas? A ver, Pabrito, que no te fíes, no te fíes en los ordenadores. Son todos iguales, van a lo que van. Te prometen un procesador con tecnología 3G y al final siempre te dejan colgados. Yo por eso soy más de un rojo informático una noche, ¿viste? Bueno, pues, muchas gracias, no te fíes en los peces. Bueno, perfecto. Muchas gracias y un aplauso para Lara Ruiz. No sabe nadie la ilusión que me hace tocar el techo. Es muy bueno. Puedo que lo toque. Puedo que lo toque, por favor. Hoy nos acompaña Carlos Areces, actor, humorista y músico con el que competí por un papel en Muchachada Nuit. Al final se lo dieron a él porque a mí no me avisaron para el casting. Un aplauso para Carlos Areces. ¡Bien! 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 Pero Pablo... Que Dios le hace el serio y la vista. ¿Este es el sofá que hace Lorza? Este sí, sí, pero... Oye, pues está mal porque a mí también me lo hace. Sí, está mal. No sé cómo lo pudieron comprar porque... Es verdad. Estaba... Estaba espléndido. De hecho, la mía... Está peor esta parte. No sé cómo lo ves. No lo sé. ¿Quién quieren ustedes que está más gordo? Bueno, vamos a ver, Carlos. Tengo entendido que estás haciendo muchísimas cosas. Protagonizas la serie Plutón Verbenero en la que interpretas a... Protagonizar es un término relativo. Eres uno de los protagónicos. También dibujas en la revista El Jueves. Sí. También cantas. Bueno, hay gente que lo pondría en duda. ¿Y tienes algún trabajo serio? Pues no. Ciertamente me pasa un poco como a ti, Pablo, que voy saltando de mendicidad prácticamente a esto, a platos en los que... ¿Y por qué haces tantas cosas? ¿Estabas preocupado por tu cualificación profesional en alguna de ellas? Sí, bueno, estaba preocupado por la cualificación de todas. Como ninguna se me daba bien, era una manera de acumular y de tratar. Es que, Carlos, estoy viendo mi espejo, pero sin gaza. Somos almas gemelas. Es verdad, tío. A mí, yo... No te digo más. Por eso hago tantas cosas, porque digo, y si me falla una, pues tengo la otra. Yo estaba exactamente igual que tú. A mí me fallan todas. He encontrado el karma, ¿sabes? El nivel de felicidad absoluta. Pero tú ya has trabajado con Álex de la Iglesia, ¿verdad? No, yo aquí... 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 No, yo aquí...